Mensajes del agua cristalizada Edición, voz, texto y música por Raupi Baleña Es bien sabida la ciencia que el agua puede tener información El cuerpo humano está armado en su mayor parte de agua Y en un sano entorno natural se puede encontrar saludable agua que puede incluso ser el problema de salud Durante muchos años el científico japonés Masoro Gotoh investigó de que traía el agua cristalizada del país Según sus investigaciones llegó a demostrar que el agua natural y cristalina en fuentes naturales tienen únicos y bellos patrones cristalizados sanitarios El agua cristalizada puede crear los cristales sanitarios en expansión Los cristales de agua también vibran en sintonía con la música ya que según Masoro Gotoh la buena música parte del tema se puede curar El agua cristalizada del agua del grifo que no tiene preciosos cristales sanitarios significa que es una energía vital a su comprometida El agua también puede retener en palabras, pensamientos y emociones Los niños y adultos hicieron experimentos con el agua Por un lado decían palabras bonitas al agua y por otro lado decían cosas negativas muchas gracias, te amo y me subió el agua y se quedan un parrón de los américanos Y por otro lado decían cosas nubes Tontos, te matare y me enfermo y nos creaban un cristal armónico saboná Lo que nos indica y aconseja este tipo de agua cristalizada es que no podemos utilizar nuestro agua la conexión con la fuente. El Dr. Marcelo Motto llama a la fuente la madera de las proveedas, que es la raíz de todo lo que existe y que todos somos madre. Te aconsejo que veas el documental de 30 minutos de exames del agua para entender más esta ciencia. Este documental lleno de esperanza te ayudará a expandir tu consciencia y te podrá revelar muchos misterios de la vida. Muchas gracias por ver este vídeo, te invito a que veas el documental de los mensajes del agua y buena suerte en tu vida.